Hola, muy buenas a todos, aquí en Mister con el cuarto episodio de Hearthstone Fire on 4, temporada 26, y nos dirigimos a derrotar a... Ah, mira, se ha unido Mongolia aquí a la facción. Vamos a derrotar al consejo este de defensa norte de por allí. Ah, mira, también me voy a quedar con Pakistán, pero espérate que alguien me está justificando. China. ¿Qué China? ¿La buena o la mala? Coño, ¿que está justificando de verdad? 17 de junio, coño. Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a por ellos o qué? No tienen facción. ¿Y cuántas divisiones tienen? 200. Joder, China. Estás... Estás un poco, ¿cómo decirlo? Todo libre molestando. Vamos a ayudarnos. Joder, es que abril, mayo, junio... Es que en nada comenzaría la guerra. Voy a mandar... Sí, sí, vamos a mandar gente. La camarilla Wang Xi no me afectaría, pero... Podemos ir desde Corea. Es que, claro, si no lo hago, se lo van a quedar mis paisanos. Y China vendría muy bien, que es mucha mano de obra. Así que vamos a aprovechar que de repente China le ha salido de los cojones a atacar a Mongolia. Y digo, pues vale. ¿Qué le vamos a hacer, no? Habrá que aprovechar. Vale, seguimos aquí construyendo, que es muy importante. ¿Se puede bajar la autonomía de algún titre? Mira, de Nepal. Vamos a bajarla. Ahora es un dominio. Es comunista, eh. Estado de Nepal comunista. Toma ya. Ahí lo tenemos. Bueno, voy a mandar rápidamente las unidades. No sé cuánto tiempo van a tardar en llegar. En ello están. Espero que sea más o menos rápido. Tenemos un mes para llegar a China. ¿Han empezado una guerra? Ah, no. Ha empezado un conflicto fronterizo. Ojo. Han empezado conflicto fronterizo. Habrá que ver qué tal sale aquí el tema. De momento he dejado algunas divisiones por aquí. O tampoco hacía falta, yo creo, motivarse demasiado. Yo creo que entrando por aquí directamente de Nanking no hace falta ni invasión nada más ni nada. Yo creo. Hombre, a ver. Tienen de 100 o 200 divisiones, pero... Yo qué sé. Siendo China... Espero que les podamos vencer de forma más o menos rápida. Digo yo. Sí que es verdad que en el norte la logística es un poco mierda, ¿eh? Eso... Eso hay que decirlo. La logística... Deja un poco de desear. A lo mejor sí que debería preparar alguna invasión naval para ahorrarme tiempo. Esto no puedo bypasear, ¿no? No, claro. Me da igual contra Alemania. Bueno, pues a eso le da por saco. Vamos a hacer otras cosas. Mira, esto me da... 10% más de ventaja al... Me voy a mandar aquí algunos submarinos. Me da ventaja a la hora de... De conseguir... Rifles. 10% más baratos. Así que... Vale, esto me da dos slots de espías, ¿eh? Con lo cual yo creo que estaría hasta bien hacerlo, fíjate. Porque solamente tengo dos. También es verdad que me podría hacer maestro espía, cosa que no he hecho. Estaría bien. Vale, vamos a ir construyendo por aquí. No me acuerdo si estaba justificando. Creo que no. Creo que no estaba justificando. No justifico, ¿verdad? No, no. De momento no estoy justificando. Vale, vale, vale. Esta gente va a atacar en ya, ¿no? 17 de junio. Quedan dos semanas. Voy lo más rápido que puedo, pero... A ver. El ritmo al que van las unidades es el que es. Y mira que tengo a Brook, con el cual van más rápido, ¿eh? Pero bueno. Van más rápido. Ah, bueno, no. Mira, sí, ya estamos llegando. Y como tengo accesibilidad, pues paso por la mitad de toda la frontera china. Hola, buenas. Nada, chicos. En breve entraremos por aquí. No os preocupéis. Nosotros nos vamos colocando, ¿eh? No rayarse. A ver. Factorías militares. Hay que poner aquí unas cuantas. Sí, por favor. Que no tengo. Luego me falta logística. De momento está... Bien, más o menos en positivo, pero me faltan cosas. Tengo 230.000 rifles, pero aquí falta equipo de apoyo, faltan camiones, falta de todo. Vamos, para allá. Ahí los tenemos. Han declarado la guerra a Mongolia. No era... No era un... ¿Cómo se dice? No era un simulacro. Vamos para allá. Ayudarles. Bueno, pues es el momento de ayudar. También te digo, tienen 12 divisiones aquí. O sea, voy a ayudar por la parte de los huevos. Pero, en fin. Vamos a ir a contra la República de China. A mención que comienza el countereo. Yo creo que va a ir un poco regular, ¿eh? ¿Esta gente está entrenando? Ah, bueno. Es que hay una parte que todavía entrena, claro. Hay una parte que estaba ahí entrenando. Podríamos avanzar por Pyongyang, pero creo que aquí lo más sensato, por lo menos en esta zona, creo que va a ser desembarco, hacer un desembarco naval importante. O sea, yo creo que lo mejor aquí, con toda razón, es atacar en Xindao y a tomar por culo. A ver, no se han puesto las unidades. Ah, es que están capadas. Es que están capadas, claro. Las tengo que poner aquí todas. Eso es. 15 divisiones. Y esas 15 no están aquí, claro. Pues nada, espérate un segundo que las tengo que seleccionar. Es que tengo 15 por otro sitio. Las voy a poner aquí. Y ya está. Y que gane el desembarco. Total, tardan dos días. Tardan dos días. Va a ser rápido e indoloro, espero. Estos ya... Para que sigan aquí... Bueno. Les diría que sigan atacando, pero claro. Tienen 100 divisiones. Que tampoco podemos tardar tanto. Son 100 divisiones. A ver. Los barcos, los submarinos me imagino que ya están aquí. Puedo lanzarlos ahí tranquilamente. Ahora la invasión naval. Se van a lanzar unas cuantas, ya aviso. Ah, bueno. Ah, tiene aquí una división. La podría haber mandado. Bueno, da igual. Da igual. Si la cosa es que no avancen mucho por aquí. Voy a ir mandando... ¡Oh! ¡Ojo! Tiene tropas en Sindao, eh. Además tiene fuertes en nivel 3. Hay que rodearlo rápidamente. Tenemos que rodearlo. Eso es. Rodeamos por aquí. Y empezamos ahí a entrar en Sindao. Que yo creo que... Con esto... Uy. La verdad que igual me venía muy arriba. Hay que rodearlos rápido y acabar con ellos. Antes de que la lien. Venga. A ver, yo creo que Sindao no me jodan. No van a poder aguantar en mucho tiempo. Vamos con lo de guerra anfibia. Venga. 96, 97, 98... Ahí está. Vale. Y ahora... Las unidades que tengo por ahí dando vueltas... Que vengan aquí. Que vengan aquí a China. Y que ayuden. Y nada. Vamos a empezar a meter... Yo lo que haría sería ir a por la camarilla Wang Xi y embolso toda Manchuria. Les embolsamos media Manchuria. Y a tomar por culo. Que tampoco debería ser muy difícil. Y si tienen todas las tropas ahí... Por ahí perdidas... Pues... Coño, lo suyo es que podamos... Ser raudos, rápidos y veloces. Venga. Vamos a tomar ahí los puertos. Tranquilamente. Y... La velocidad es mi... Es mi forma de vida. Así que tenemos que... Llegar lo antes posible y cortarlos por la mitad. Porque si no... Una guerra a largo plazo con China. O sea, como hagas una guerra de desgaste con China... Las tienes que anotar. Porque... Vas a llevarlas de perder casi seguro. Voy a hacer algunos acorazados más. Como estoy haciendo lo de... Fleeting Bing. Que es la doctrina esta que... Te da bonificaciones por ello. Pues... Oye, ¿soy un yo o...? No, espérate un momento. ¿Qué dices? Me faltan 5.000 tanques pesados. Loco, de verdad. Necesito 5.000 tanques pesados. Es como... Una puta barbaridad, ¿no? Uy, justo estaban llegando yo unidades. ¿No es una puta barbaridad? ¿O soy yo? ¿O solo me lo parece a mí? Bueno, voy a mandar así alguna división al sur. Que se rayen un poco. Esas están ahí defendiendo pues para no perder Corea. Aunque perder la Corea me la suda un poco. También te digo. Podría quedarse ahí y ya está. ¿No? Quiero decir... Que la defienda la URSS que para eso está. Que defiendan Corea. Yo lo que creo que podría hacer es... Sacar las tropas de aquí. Que quiero decir. Tienen... Hay divisiones de Rusia. No debería pasar nada. Y las voy a mandar aquí al norte. Que vayan entrando desde aquí. Porque es que van a quedar embolsadas. Entonces es lo que nos interesa. Que las embolsen y fuera. Venga. Vamos. Rápido, rápido, rápido. Embolsamos. Hay que cruzar rápidamente los ríos. Eso sí. Hay que cruzar rápido. Uy. Espérate que... Que como por una provincia no pueda entrar... Me voy a cagar en todo. Ah, vale, vale, vale. Eso es. Eso es lo que yo quería. Y el puta madre. Ahora. Ya les hemos partido ahí por la mitad. A ver si puedo llegar a Nanking. Veo que no. Veo que han puesto ahí unidades. En la capital, rápido. No. No puedo colar. Ahí... He sido demasiado lento. Joder. Bueno, por lo menos... Por lo menos aquí van aguantando. A ver si vienen los refuerzos. Joder. Podría mandar a los que tengo aquí en Corea. Salpando. Con dos cojones. Pero esto lo voy a mandar hacia el sur. Y voy a empujar todo lo rápido que pueda. Es que en verdad China... China es un poco... Molesta de invadir cuando... Claro, cuando... Ya han puesto sus defensas a tope. Pues te recuesta, lógicamente. Entonces... Bueno, sobre todo por la zona de la costa es mejor. La costa es como empiezas a invadir el interior. Eso sí. Como tengo que empezar a invadir el interior... Eso se puede volver un suplicio. Así que... Por lo menos la zona costera se salva. Se medio salva. Pero el resto... Adiós. El resto ya... Es un caso perdido. Entonces... Ya... Y hacemos nuevos rifles. De todas formas, se va bastante bien. Joder. No te hemos embolsado aquí un montón. No sé cuántas bajan lleva. Mira, 250.000. Lo importante es que se están quedando ahí un poco sin divisiones. Venga, venga, venga. Reprisa. Ay, que sigan puseando. Que sigan puseando. Oh, la República Alemana disuelve su facción. Eso no me viene nada bien. Eso me viene fatal. Porque ahora seguramente se unirán a la alianza francesa. Así que la República Alemana... De momento yo no la tocaría. Es que se me había olvidado que en el ROC 56... Si tienes una facción propia pero estás solo en ella... Tienes que intentar invadirlo rápido porque si no pasan esas cosas. Pero bueno, ya da igual. Mandamos aquí un espía a China. Rápidamente. Estos que sigan aquí avanzando. A ver si puedo cruzar el río. Aprovechemos la superioridad numérica. Vamos a explotar aquí la brecha. Venga. Explotamos la brecha. Que la IA ya sabéis que se raya un montón. Como tenga así una brecha medio gorda dicen... Hostia. Y ya se quedan ahí pillados. Bueno, y aquí también. A ver. Vamos para allá. Mira la zona de Corea. Han pasado de tener 20 divisiones a 4 o 5. Han dicho... Hostia. A lo mejor habría que defender la capital, ¿no? Y sí. A lo mejor sí. Y ya se han retirado. Y por aquí pues nada. Que sigan tirando. Que sigan cruzando aquí los ríos. Changde. Changsa. A ver. Si pillo el interior lo primero. Pues mira. Me quito... Me quito ya la parte difícil, ¿eh? Tampoco me voy a quejar. La parte difícil que es esa... Me la dejo un poco apañada. Yo por mí. Bueno. Vamos a poner aquí otro mariscal de campo. Mira que gracioso Estados Unidos pidiéndome acceso militar. Que cachondos, ¿eh? Me pide acceso militar. El subnormal. Y todavía se creerá que se lo voy a aceptar. Ahora que... Desde luego me tiene contento. Eh... Ay, de verdad. Que pereza me está dando los autosaves. Pero de cuenta que cada mes tarda la vida esto en funcionar. Voy a ponerme un demagogo fascista a todo esto. Porque tengo solo un 50% de apoyo del partido. Y poco me parece a mí. Esto ya que sigan avanzando. Esto creo que sigan avanzando por la costa. Porque tampoco va tan mal. De hecho ahora está yendo bastante bien. Hemos embolsado ahí un montón. Por el sur. Estamos avanzando por sangre. Más o menos rápida y concisa. Y yo creo que si seguimos, pues... Deberían... Deberían ir cayendo, ¿eh? Deberían caer como moscas. A ver si podemos aprovechar esa ventaja. Eh... Servicio especial. Venga. Es que Reino Unido tiene una gran ventaja con el tema de las... ¿Cómo se dice? Con el tema de las... Eh... Fuerzas especiales. O sea, la ventaja que tiene Reino Unido... Bueno, Estados Unidos también. Pero sobre todo Reino Unido es importante. Con el tema del... O sea, tiene un par de enfoques que... Que vienen muy bien. Ya de por sí son del Vanilla. Si mal no recuerdo, así que... Pero sí, se centran mucho las fuerzas especiales. A ver si podemos entrar en Ankin. Venga, anda. Que prometo no masacrar a nadie. Yo no soy como los japoneses, joder. Yo soy buena gente. Eh... A ver si puedo... Ojo, han perdido Balea de Bostock, ¿eh? Sí, pero... O... Manchuria... Manchuria está claro que aquí no van a poder hacer nada. Y de todas formas... Ankin ya ha caído. ¿Dónde está la capital ahora? Anda, mira, la han puesto en Manchuria. Más razón para ir para allá. Mira tú que bien. Vale, Moscat y Oman. Ha vuelto a bajar ahí la autonomía. Quiero acabar con los embolsamientos que tienen. A ver, yo creo que ya China de esta no se recupera. Ya tienen 700.000 muertes. Tengo un 74% de participación, con lo cual entiendo que me voy a quedar con casi toda China. Debería hacer la pupe. Pero... De momento estoy por la opción de todo hacerlo core. Todo core, todo core. Ahí, venga, todo core. Es que además con el non-core manpower vas a ganar una barbaridad de... Ya no es una barbaridad de... De ventajas. Con el non-core manpower saca su IP un montón de... Un montón de unidades. Y de mano de obra. Entonces, me viene bien teniendo un príncipe del terror. Bueno, aquí ya... Hay embolsamiento bastante grandes, eh. Ha caído más rápido de lo que me esperaba, sinceramente. Yo pensaba que me iba a molestar más. Aunque habría ido a por Finlandia. Que me apetecía más. Me apetecía más interesante, pero claro, como estaban estos aquí... Todos libres molestando, pues he dicho... Hay que acabar con los embolsamientos. Ahora priorizamos esto. ¿Por qué? Porque esto sabéis que no damos participación a la guerra. Pero bueno, ya nada, ¿sabes? Bueno, a ver qué nos quedamos. Lo primero... Las islas que... Que por lo que veo, Japón... O sea, China le había arrebatado a Japón. Joder, tío, la cantidad de islas que se les han quitado, ¿no? Sí, bueno, básicamente todas las islas japonesas. Eso nos lo quedamos. Luego, las zonas costeras. Esto es importante, ¿vale? Esto es muy importante. Que nosotros aquí, pues... Hagamos cosillas. Bueno, ya están aquí los rusos queriendo molestar. Mira, yo entiendo que se quieran quedar con parte de... De Manchuria y de eso. Yo eso lo entiendo. ¿Vale? Pero teniendo en cuenta los puntos que tengo... Que no me toque las narices con lo de... Mira, Iwojima y Okinawa. Se lo puedo dejar, en verdad. Así que Iwojima y Okinawa, en realidad, no son tan importantes. Prefiero que se queden eso y a mí me den el resto de Manchuria. Sinceramente. De hecho, por lo que estoy viendo con el tema de los puntos, les puedo quitar bastante. Por no decir todo. A ver, seguramente... Me pueda quedar con todo lo que ellos tienen. Mira. Sí, tiene pinta de que sí. Por tema de puntos... Uy. Eso igual ha sido la gata. Perdón. Bueno, pues ya está. No me acordaba que... Es verdad que Afganistar era un puppet de China. Pero bueno, eso no me va a dar suficiente puntos. Por desgracia. Pues nada, esto se lo queda de la URSS. Ah, no. Se lo queda literalmente... Es propiedad de Stalin. Vale, vale. Lo han anexionado. Y ahora, pues, tengo cuatro millones de mano de obra. Directamente. Zasca. Cuatro millones. A ver, no se ha venido bien. No se ha venido bien. No lo voy a... No lo voy a negar. Está muy bien esto de tener... Ah, mira. Tienen aquí un consejo militar en... Ah, está mal también. No está mal. Pero, por favor, me dejáis de una puta vez ir a por... Los putos. Gracias. Ah, no. La alianza francesa no. A por estos. A lo mejor me tengo que ir a por Pakistán, eh. Pero es que no tengo frontera para ir a por Pakistán. No podría. Tendría que llamar a mis aliados. Y entrar desde Afganistán. O algo por el estilo. Quiero ir también a por el Tíbet. La verdad. Porque así libero las divisiones que tengo del Nepal. Que los pueblos estirinos están ahí atrapados diciendo... Ah, dejadnos salir. No puedo. Me cago en todo. Pues eso. Me llevo para allá las unidades, ¿vale? A ver si me dejan. De una puta vez, por favor. Que yo voy intentando invadirlos como medio año. Venga. Los submarinos nos los llevamos también. Rápido. Joder. A ver si dejan ya de una santa vez. Está la flota... China. Pues nada. Nos la llevamos también. Y ahora... Uy. De verdad. Me da una cosa. A ver allá de Yugoslavia. Bueno. El border guard en general de este mapa es... Pero bueno. Es roto 56. O sea que es una cosa medio... Normal. Armenia y Azerbaiyán están en guerra. Yo no sé qué pasa, pero... En esta partida... Se están metiendo... Bastantes hostias. Debería... Por cierto, investigar más el tema de logística. Que me lo estoy dejando atrás. Y es muy importante... Esos recursos. Oigo. Hablando de logística. Estoy un poco jodido, ¿no? A ver. Ah, bueno. ¿Sabes por qué? No... No... Mi peor pesadilla. No me jodas. La alianza francesa. Ahora son... Madre mía. Es medio mundo. Qué puto asco. Va a ser declararles la guerra. Oh, por favor. Por favor. No me lo puedo creer. ¿Por qué no habré ruseado? Dios. Nada. Hay que conquistar el mundo entero. Y luego iremos a por ellos. Pero... Francia va a ser rápido. Pero el resto... Joder. Va a ser terrible. A ver. Una propaganda de radio. Pues no me vendría mal. Que estoy un poco jodido con el apoyo bélico. A ver. Ahora mismo lo importante es eso. Ir poquito a poco avanzando. Que ningún país sea una alianza francesa. Que ya me lo veo yo... Diándola. Y... De momento... Bueno. Las fuerzas especiales... Puedo diversificarlas ya, en verdad. Yo creo. Me dejarán diversificarlas, supongo. Voy a mandar así a algunos ahí a... A Helsinki. Y mediante invasión naval, pues vamos a ir entrando... En los países nórdicos. A ver qué tal se nos da. Total, lo tienen. Solo están en su facción. Ahí tranquilamente. Espero que no molesten. Esto sí que lo que voy a hacer va a ser ponerles... Creo que a estos... Uy. A estos les puse... Si mal no recuerdo... Invasión por aquí. Por la zona de Trondheim. Bueno. Por aquí. Vamos a mandarlos para allá. Los 15 que se puedan... Los dejo ahí, ¿vale? Para que... Pues eso. Vayan un poco abriendo paso la zona norte. Y luego vayamos a por... A por... Finlandia. No sé si... Fortalecer un poquito el tema del acero. Que igual dentro de poco... Empieza a quedar así un poco tieso. La verdad. Bueno. Va siendo hora de cagárnosle esa piña. Vamos para allá. Que deje a todo el mundo de entrenar. Se vienen los guamasos. Vamos a declararle la guerra... Primeramente a Pakistán. Que está en la facción. Y... Seguidamente... Noruega. Finlandia. Por favor. Gracias. Venga. Muchas gracias. Ahora con su permiso... Me dispongo a invadirlos navalmente. Verás como ahora me pegué en una hostia... Y no podía invadirlos. Para que vos estén ahí súper... Protegidas las costas y... Y cagué. Bueno. No tienen... Por lo que estoy viendo... Tienen fuerzas armadas obsoletas todavía. 30% menos de ataque. Verás tú la paliza que le pegamos a los noruegos. Verás la paliza que les pegamos. Año 42. Y no las habéis perdido. O sea. Merecéis que os conquiste. Sinceramente. Es que se lo merecen. Se lo putísimo merecen. O sea. ¿Cómo se puede ser tan inútil? ¿Cómo se puede ser tan desgraciado? De que hayáis tenido... 4 o 6 años... Para mejorar las fuerzas armadas. Y estéis así en pañales. Es que os lo merecéis. Esto se le llama selección natural, gente. Esto es selección natural. O sea. Van a morir justo por pecadores. A ver. Esta gente ya que vayan conquistando aquí. Lo que va tocando. Ya sabemos que Dinamarca... Es un poco a veces difícil. Que esta gente siga avanzando. Le voy a poner aquí. Eso es. Estos también. Que sigan invadiendo. Estos ya han llegado. Quiero que vayan un poquito ya. Lo que viene a ser hacia... La zona de Finlandia. A ver. Y... Uy, no. Lo quiero desasignar. Y algunas divisiones que vayan hacia el sur. Yo creo que Noruega no debería... Vamos. Noruega cae en nada de tiempo. Diría yo. A ver. Ah, bueno. Y me queda esta gente. Espérate. Que soy un cachando mental. Ahora. Que vayan para allá. Estos los mando así para el norte. Igual son muchas divisiones para que vayan al norte. Pero bueno. Tendré que hacer invad... Cuando acabemos con Dinamarca... Hago invasión naval. Cruzo a los barcos. Los meto por el estrecho danés. Y ya invadimos navalmente a Finlandia. Es que si no, no se va a dejar. Oye, de verdad. Los autosaves son más largos que un día sin pan, eh. Un autosave de verdad que es. De lo peorcito. Venga, por favor. Aprovechemos que los daneses están por alguna razón haciendo otras cosas. Y vamos a colarnos por aquí. Tienen todas las islas libres. Yo no sé qué cojones están haciendo con su vida. Que me estoy colando hasta Copenhague. Creo que cojones. Que me he colado hasta Copenhague. Míralo. Si les he comido medio país. Pero qué coño. Pero qué coño. Míralo. Me los estoy comiendo. Hala. Nos colamos por aquí. Tranquilamente. Venga, 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 venga. Pues nada. Los daneses a morir. Y por aquí también. No sé cómo van con Noruega. Que vayan avanzando, por favor. A ver, no puede ser tan difícil. Salvo que lleguen los finlandeses. Que eso sí que podrían... No, los finlandeses no creo que lleguen. Estamos nosotros aquí avanzando tranquilamente. No puede ser que se vayan aquí a colar tan rápido. Los que sí que están en la mierda son los daneses. Madre mía. O sea, han caído como moscas. Han caído completamente como moscas. No, ya está. Sale, sale... Ah, vale. Iba a decir, sale un 3 en rojo. Ahora sí, sale un 99 verde. Vale, vale. Ya lo único que queda es pasar por aquí. Y la flota... La flota... Hay que hacerla pasar por los estrechos daneses. Y hay que preparar aquí invasión naval, claro. Bueno, si puedo pasar, claro. Si Alemania es mía. Ah, no puedo pasar. Por el Copenhague no es mío. No pueden, no pueden. Ahora sí. Y no solamente eso, sino que además. Le voy a preparar aquí una invasión naval que se van a cagar. ¿Dónde? En el propio Helsinki. Igual es muy arriesgado, ¿no? En el mismísimo Helsinki. No, vamos a hacerlo aquí. Tampoco es plan aquí de arriesgarnos y demás. Me parecería demasiado. Ahí está. A la Dinamarca en nuestra. El ultimátum lo que hace con ello básicamente es... Pues un títere. Pero no nos interesa. No nos interesa ahora mismo tener un títere. Con lo cual ponemos ahí los barcos. Islandia se ha unido al frente de defensa. Bueno, claro. Islandia... Islandia ha dicho... Me voy a poner aquí tranquilamente a... A independizarme. Pero claro. Como sigue en guerra conmigo. Ha dicho... Bueno, a lo mejor me interesa volver a unirme a la facción. Porque quedarme independiente, aunque realmente es peor. Porque si se une a la facción, cuando capitulen el resto, ellos van a capitular también. En verdad lo que han hecho ha sido cagarla. Estepidosamente. Pero bueno. Creo que voy a sacarme Shock Troopers de estas. Estas... Pelear mejor se supone en urbano. Son mejores para conquistar el terreno urbano. Pero bueno. Quizás contra Estados Unidos vengan bien. Así que... Eso que me llevo. Vale, en teoría... Esto lo tenemos casi. Acaba de haber una guerra un poco rara. ¿A quién se han metido esta gente? Corfu, Cooperativa... Ah, Cooperativa Corfu. Que se han salido en la facción los griegos. Vaya, hombre. No me lo esperaba. Esta gente la voy a dejar a los títeres. Porque ahora cuando empiecen con la guerra, pues... Uy, la República Francesa. Bueno. Bueno, señores. La que van a liar. Bueno, ya estamos entrando en Oslo. Estamos también cruzando por la zona norte a por... A por los finlandeses. Así que... Esto de poco les va a servir. Venga. Quería hacerme maestro espía. Esto también estaría hasta bien. Gracias. Nos hacemos maestros espías. Seguimos avanzando. Estos están ya. Porque no tengo... Porque no tengo barcos en los estrechos daneses. Joder. Ahora sí. Ala. Se lanza invasión naval. Bueno, Finlandia. La división en Finlandia, por Dios. Si estoy llegando desde el norte. Que es como la parte difícil. De 20 a 60. ¿Dónde están? Parece que se las están metiendo aquí por el ojete. No las veo. Bueno. Noruega... Noruega está ya un poquito... En fin. Está por la labor de capitular. Me da a mí. Se llama R4. ¿Por qué pone R4? Operación Primrose. Ah, vale. Claro. Es verdad que tienen nombres personalizados. Calla. Esto es de... Es verdad. Ahora se les ponen nombres actualizados. Cierto. Pues nada. Noruega está afuera. Creo que la única mayor es Finlandia. Así que... Pakistán e Islandia. Deberían venir con el pack. Que por cierto. Me encanta, ¿eh? La defensa... El consejo de defensa... El fronte de defensa del norte. Formado por Finlandia, Noruega, Dinamarca, Islandia y Pakistán. Que está metido ahí en plan de... Bueno, yo... Yo me cuelo aquí. Me cuelo en la fiesta. No me han invitado. Pero yo me meto. Me da todo igual. Digo, sé que hay aquí alguno que como que no... No es muy correcto. Pero... Me cuelo de todas formas. Ay, la Commonwealth por la colituana. Joder. Tengo un espía en Francia, creo. Un espía en Estados Unidos. Me falta otro. Bueno, me siento como de puto capitular, ¿no? Vamos a entrar en la línea Mannerheim, pero por detrás. Menos mal que aquí no te afecta. Adiós. Ahí está. No te afecta el tema de que... Vamos a ver. De que los fuertes estén apuntando hacia un sitio en concreto. Pues nada, nos quedamos aquí con todo. ¿Islandia no me lo dan? Coño, ¿no me llevo a Islandia o qué? Pues parece que no. O sea, ha quedado aquí un poco como pillado. Ahora. Ahí lo tenemos. ¿Islandia? Ah, que se ha hecho comunista, coño. Ah, que se ha hecho comunista. Pero sigue en guerra. Está en guerra con Yunnan. Por la cara. Bueno, da igual. Nos hemos quedado con eso. Oye, ¿puedo hacer ya el North Sea Empire? Dice, controla todas las... Toda Noruega. Coño, que me falta de Noruega. Si tengo todo, ¿no? Incluso el Jan Mayen este. Pero si tengo todo, ¿no? No me deja. Bueno, y aún así tampoco... No tengo todos los cores. Controla, escane, evolution. Madre mía. De verdad, no puedo hacer nada. Controla todos los estados de las Islas Británicas. ¿Qué me falta? La Isla de Man. Pero ¿por qué no puedo hacer esto? Pero si tengo todos los cores. ¿De qué me están hablando? Y bueno, la anglosfera. Bueno, la anglosfera no... Pero ¿por qué no puedo? No lo entiendo. ¿Por qué no puedo? A ver. Show Formable Nations. Que no, que no. Que no me deja nada. Bueno, pues me dan por culo, ¿no? Me comentan. Me comentan que me dan por culo. Bueno, no me para de bajar el apoyo bélico. Tengo que hacer algo rápido porque si no... Me voy a ir un poco a la mierda. No, hay que empezar a prepararse ya para... La guerra contra la alianza francesa. O sea, la guerra contra la alianza francesa es inevitable. Completamente inevitable. Y deberíamos ir preparándonos. Lo que sí que también debería hacer es... Joder, es que takeover faction es jodidamente complicado, ¿eh? Tomar lo que es la facción me puede costar la vida. A ver. Podría salirme de ella y atacar a la US. Es otra opción. Que tiene 250 divisiones. Tampoco estoy yo muy... Tengo alguna frontera, sí. Tengo alguna frontera por aquí, pero... Pero no sé hasta qué punto podría... Podría hacerlo, la verdad. Podría intentar atacar a alguna camarilla china y eso, pero... Es que me da miedo que se metan en la facción, ¿sabes? Pero bueno, sí que es verdad que... Ir a por Rusia a lo mejor hasta me interesa. Ah, onda, bueno. Tengo también la frontera aquí con México. Es que tengo un montón de frentes abiertos, ¿eh? Tengo un montón de frentes abiertos con lo... Con esta gente. A ver cómo carajo lo arreglo. Pues va a ser difícil. Bueno, sea como fuere, gente, me tengo que ir preparando para la siguiente guerra. Ahora intentaré, aunque sea con War Wars, ir a por algún país neutral. Sí, estoy seguro de que no se va a unir a la facción de la alianza francesa, porque... Si no van a estar por acá, todo libre es molestando. Así que, nada. Nos veremos en el próximo episodio. Adiós.